y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a dead island 2 seguimos estamos en berlin y bueno vamos a hacer una misión secundaria que son importantes por temas de las armas y tal esto que es el taco de villas verde reparar y mejorar que podemos meterla cuchillas aviante de caza especial el saludo es un momento moderado de robustez o sea de defensa a menor salud mayor es el efecto super defensa con cuchillos muy bajito veamos y aquí que tenemos tenemos algo nuevo cortante distancia la cooperación mis debilitados recupera resistencia no me gusta tío para un objeto que se lanza si para un arma de fuego no se me dan balas de fuego si pues vamos a hacer misión principal y evidentemente vamos a por la misión secundaria me parece que nos coge de paso todo 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 a ver para donde estamos y para donde tenemos que ir la salida está detrás nuestro me cago me cago en satanas ahora creo que eléctrico ha muerto super muerto ha llegado muy rápido eléctrico ha visto un brillo 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 a la hostia ninja no me fastidies la arma me cago en la leche el sonido está llamando a mal tiempo sí sí quería probarlo de la cegada sí es un poco la vida no hacemos mucho daño no 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 ¡Suscríbete! Voy a viajar. ¡Suscríbete! Adiós. Nos coge antes la misión principal de paso que la... O sea, es que además esto no lo hemos visto, ¿qué es? A ver, no. No voy bien. Se hace la izquierda. Del todo. ¿Un gritón? Una gritona, quiere decir. ¿Se hace la izquierda? Sí. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la chica? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probarlo El ataque especial Esta habilidad la que debe tener equipada de golpe en el suelo Ataba voladora ¿Y qué tenemos ahí? Metralla, espina Umbral del dolor Serio Una habilidad de pata voladora, que no la tenemos Probablemos también deslizando Bueno Uno más He's been bitten Para mí y mi familia y su fantasía de apocalipsis Once he gets inside them as panties, we're all fucked Hey, there you are Shit been way too loose around here Martin almost bit Emma Michael Martin No one goes outside except me No one, really? Come on I keep saying, don't trust those fox, you're better off here Yes, stay I'm immune, I've got to try This is my path Okay, learn the hard way I got one last tip for you Deuce, Bill When I had to get around Benoist I used the food I ain't stay in their safe But you could lie in a mother You'll be back Hey, Emma's pretty shook up How about you fix some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes He's He's the end Nah, we both know that ain't true Keep the faith So it's All the way to the coast Está durando la noche Ahora Porque mola el día Mapa Principal ¿Sigue las cloacas o no? No quiero ir a sotemónica Quiero ir Es Alguna manera De transportarse Vamos al hotel Pero vamos Distritos Hotel Si es acuñaréis ahí Es que Es que hay un montón Mmm Al final Ha muerto Michael Bueno, ahora hay más Eso morirá también, seguro Otro besos Hay que matará Con papas Mola Mola porque se sobrecarguen Tío Vamos a ver Si tenemos un fusible Que lo voy a utilizar Pero Hoy lo Hace lo Bueno, tío Vaya Pá Maté las narices encima entra un electricista también que ya estamos todos un bate ha salido de ahí lo he pillado me he hecho un especial me cago en la leche me cago en la leche tío esta, bueno, es que está muerta esta espalda en pervisora se lo he acabado a la mitad del sol me voy a petar me la chillé ahora me la he cargado tío no, pero... que vamos a pagar esto amigo no, no, me la he cargado hola ¡Suscríbete! 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 tercero voy a mirar aquí de que está cerca no pero voy a mirar aquí y si no porque las piernas no sé dónde está el cartero ya vendremos de día vamos a ver y si no es esto a a a a a a a Aquí el que sí que estaba era el otro El de las llaves de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no está. Venga, hombre, y ahora me voy a morir por electricidad. Mira las llaves. ¿La llave del cartero? Creo que es la llave del cartero. ¡Uf! Fallado. Probemos. ¡No! Ovi, ¿quién es Ovi, tío? Quinta. Quinta. Vete, quites tú también. ¿Qué pasa? Este es nuestro amigo Brock, a este buscábamos. ¿Qué le metemos, tío? ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? Pensaba que lo aturdí. Venga, hombre, se estaba ya subiendo. No me ha podido dar. Este es el que buscábamos. ¿Dónde estás? Tú no eres. ¿Qué? Escucha paso, mira que hay algo creyendo Esta por aqui el cauter Porque de ahi tiene los paquetes, muerto por aqui La porra me estaba yendo Los golpes incapacitantes esos son brutales Que voy a quitar media vida ¡Suscríbete al canal! 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 Escucho los pasos cuando me tiran mucho ahora no los escucho Pero hace terremotos O sea desde cuando andan los gigantes esos desplastadores A la bodega. No escucho ningún paso. He escuchado cuando me he tirado desde ahí. Ya lo pillaremos ya. Me lo he encontrado dos veces y dos veces he perdido. Pero ya lo pillaremos ya. Ya lo pillaremos ya. Ya lo pillaremos ya. Ya estoy cerca. De la salida. No, me has cajado en la techa. Tengo que ejer para allá. ¡Suscríbete! Y aquí está el soldadito también. ¡Suscríbete! 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 300 bueno, esto hay que esto hay que montarlo ya, aquí cambio esto no está mal aflojo y 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 Voy a empezar con todo 50 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 En el salón del baile. Está casi muerto, tío. Casi muerto, mejor dicho. El baile, hostia, tengo que atravesar todo hasta allí. Fua. Otro aplastador, tío. Bueno, lo ha pasado. Si lo ha atravesado, pues me repito. Es que esto me parece el ataque más seguro que los de elementales, tío. Respiro. Bueno, ¿qué? ¿Cómo pasas? ¿Para dónde estoy yendo, tío? Es mejor que baje por la ascensora. Así no vamos a ir al jardín. Ya estamos, Rav. Ya estamos en recepción. No. Más fiesta aquí. Espera, a ver si tenemos la última llave. ¿La 14? No, la 14 no la tenemos. No te he visto. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo se puede? Oh, la 14 no la tenemos. Hey, Rav. Hannah called us on Pocalypse Helpline. ¿Quiere alguna ayuda? Sí. Así que Hannah recibió al menos parte de mi mensaje. Sí, feliz de que estás aquí. Solo una vez más y terminada. Te puede ser una vez más y terminada, si no me sirves de salir de aquí. No necesito un escort. Necesito. Un paramedic me dijo que su ambulancia recibió un requisito para transportar los barros aquí. El soldado dijo que era algo para los zombies. ¿Qué tipo de cosas? Eso es lo que necesito saber. Hay científicos aquí. Me encontré un espacio de trabajo, pero los zombies me encontré y me traigo como un cat. Necesito mirar sus noticias. Ver si esta arma es algo que los bobcats pueden usar. O algo que todos nos pueden usar. Ok, voy a tener una nota alrededor de la ambulancia. Y vamos a cerrar estos zombies. Sabes que este lugar tiene un DJ set up. Música. Música. Ok, estoy bien con la tecnología. Voy a hacer esto. Déjame saber cuando te vas a volver. ¡Anda! No te estoy solida desde cuando estoy aquí. ¡Anda! Puedo ir a la piscina. ¡Puedo ir a la piscina! 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 Puta, ¿se está hecho mierda? Buen una pica, lo bajaremos porque... Inventario lleno, jodas. Inventario lleno, ¿por qué? Desmuntar. 12, 15, 13, 13 me dará el objeto que... ¡Ah! ¡Ah! de carne. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Busca la ambulancia. No, 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 no. Oh, Dios, ¿dónde está? La salida. He dado la vuelta solamente para poner el fusible. Bueno. ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está la ambulancia? Hostia, está allí, está lejos, ¿eh? Muy bien. No, 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 no. Pierta rota. Vaya, un gordo. Bueno, un gordo y otro no tan gordo. Tío, curándome. Me ha pegado el paso, tío. ¿Qué hago con el demonio? Lo traigo para aquí. ¿Qué hago con el demonio? Vamos. No, 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 no. Me he fallado. Me he ayudado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven, ahí como! ¿Qué es eso flojo esto? ¡Ay, querido! ¡Vamos! Pucasa. Escupé de la calcada. ¡Vamos! ¡Hola, Rev! ¡Hey! ¿Qué te encontraste? Ok, I had a hunch, but I needed to be sure. This stuff is an alkali called Caustic X. They've been making people soup all over the valley and flushing it down the drains. That's... surprisingly smart, actually. I was experimenting with acid, but it dissolved my weapons. They went alkaline instead. And I bet they used a live one. We're a goal on the DJ set up here. Come drop the beat so I can get at their note. I'll put my dancing socks on. While they're heading to you, I'll give what I can. We're all up. H-H-H-H! Music to disembowel to! My hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, me atraigo Al infierno Me cago ¡Vamos! ¡Chiles! ¡Tad va! ¡Freyado! ¡Vamos! ¡Freyado! ¡Freyado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No cap! Y sí, lo hace. Necesito que usar ese solvente para matar zombies. Y el vídeo, que se ha alargado. He parado el episodio peleado. ¿Dónde está? Estamos en contacto con la radio. Está. Y no es un acontecimiento heróico sin té y caca. Recuerda eso. Bueno, a la piscina. O sea, para donde se disuelve. Aún ha acabado la mesión. Me cago con la leche. Me cago con la leche. ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos! 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 ¡No! ¡Nos! 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 mira que vuelve a triunfo y se unete con una en el salón de baile otra vez esto es un rollo para distraer y al final tengo que volver otra vez al salón de baile hay por qué ni idea pero bueno yo no 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 lo sé y nos vemos en siguientes vídeos ahora sí hasta luego de